Miren nomás que chulada limón por acá, montón de limón mira, wow, una chulada mira nomás Hay un precioso limón por acá, no, es una rancho por acá donde entramos, pero está lleno, lleno de limón mira Todo por allá, todo por allá, está llenísimo de limón, mira, unas chuladas Y de qué lados hay aguacateras, pero vamos a continuar aquí, mira Miren nomás que limón, pero como no es de nosotros, no vamos a tocar nada, nomás vinimos a ver cómo Cómo es este arbolito de limón, mira nomás Así que bien cargada, bien cargada, todo por acá arriba, mira nomás una chulada, chulada limón Bien cargado el árbol, mira nomás, wow, bien cargado de árbol Y todavía viene su florecita rositas, florecita de rositas ahí, de limoncitos Limón de amarilla, vamos por allá, a veces nos viene alguien que no corre por acá Que andamos por acá, pero bueno, ya le pedimos permiso a uno para entrar A grabar un rato nomás, mira Bien cargados, bien cargados Así nomás se ve, cargadísimo de limón Todo está allá, todo está por allá, pero no vamos a ir hasta allá porque Nos queda un poco lejos por allá, pero vamos por acá abajo, mira Qué precioso de limón, mira, bien cargadito, bien cargaditos Wow, mira, donde está el árbol que está más cargada, si es un arbolito ya Acá Que está cargadísimo, mira, wow Mira nomás Cómo se ve, bien preciosos, mira nomás Wow, si entramos por abajo, va a haber más limón, más limón Mira nomás, una chulada de limón, mira nomás estas Mira qué gran tototón, mira nomás Wow Bien cargadas, bien cargadas Este limoncito con algo de acá Lo ocupamos para la casa, lo ocupamos Este limón se ocupa para todos, para todos Mira A ver si entramos por abajo, cómo se ve Mira nomás, así nomás se ve por acá El sombrita, a ver si no hay algo por ahí arriba Pero así nomás se ve Bien cargada el limón, mira nomás Uff, y falta que venga la gente a cortar el limón Está verdecito todavía, le falta todavía Ya casi está, pero le faltan otros Otros, 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 otros Otro, no sé, un mes más o menos Y ya va a estar todo parejo Todo bien Mira nomás Cargadísimos Y también que ya andamos por acá Ya pasamos Mira nomás Bien cargada también ¿Qué es esto? Mantarinas, mira Mantarinas Bien cargados Bien Mira nomás este arbolito Mira, wow Mira Aquella le falta todavía Este también Viene saliendo florecita todavía Pero mira esta Wow, mira Ya Cargadísimo Ya está lista para cortar Pero como dice uno por ahí No vamos a tocar nada No vamos a solo Vinimos a Lo que vinimos Y nos vamos Mira nomás Todos los arbolitos También cargadas Aquí hay también unas palmas Bien chuladas Mira Todo Bien cargadísima De mandarinas Mira nomás Wow Vamos a Como dice uno por ahí Estoy jugando Mira Wow Estas Los bonitos Es Que es los bonitos Los bonitos Mira nomás Wow Mira Todo lo mantarín Todo lo más Los mantarinas Por allá Este árbol Está Bien 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 cargadas Mira nomás Mira Wow Todos Llenitos De mandarinas Mira Y vamos a ver esta Otros arbolitos Mira Otros arbolitos Más No se crea Hay montón De árbol Por acá Hay montón De mandarinas Por acá Mira nomás Y si entramos Más o menos Por aquí Allá Mira nomás Vamos a acercar Un poquito más Lo que se pueda Mira Un poquito más Lo que se pueda Mira nomás Wow Este le falta todavía Le falta Le falta Pero también Ya va a estar listos Para el otro Más que viene Este arbolitos También ya Así que Bien cargada Mira Acá está Más Y hay más Y más Y más Del otro lado Hay aguacateras Vamos a ver Vamos a ver